Dos marcos primeros. En primer lugar, nadie de los concejales y las concejalas que estamos aquí puede dudar que si hay algo importante en esta vida son la atención a los pequeños y la atención a los mayores. En este caso estamos hablando de la atención y la educación, no solo la atención, de los niños y niñas de 0 a 3 años. Estamos hablando también, y supongo que todos estaremos de acuerdo, en que el 0 a 3 años municipal es una escuela cara. Es decir, no es una escuela al alcance de todo el mundo. Afortunadamente, gracias al empeño de nuestro grupo parlamentario de Podemos en el Parlamento Asturiano, se reduce en un 50% y habrá que ir a la gratuidad total y universal del 0 a 3 años. Porque, evidentemente, nuestra propuesta y nuestro marco es el 0 a 3 años dentro del marco de la educación general, como lo es el de 3 a 6 años, que recuerdo para algún grupo que a veces patina, el 3 a 6 años no es obligatorio, pero sí es universal en Asturias. Por lo tanto, el 0 a 3 años no hay ninguna contradicción en que no sea obligatorio para que sea universal. También hay que decir que los ayuntamientos están jugando un papel, por lo tanto, que no les corresponde, un papel que debería corresponder al Principado de Asturias. El de la gestión, el del pago, el del pago de las nóminas, que debería corresponder al Gobierno de Asturias. Pero, entrando en la materia de las sustituciones, yo el otro día me quedé, y así lo expliqué a la persona que estaba allí, técnica, me quedé horrorizado por el sistema que tienen ustedes, pactado o no, me da igual, de sustituciones. Es decir, es absolutamente inservible para educación. Es absolutamente inservible. Es decir, nadie me puede decir a mí que yo no vele por los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores. A eso he dedicado una parte de mi vida. Pero no está reñido el defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en este caso trabajadoras, fundamentalmente, con el tener un sistema eficaz. Y nosotros proponemos en esa enmienda que haya una convocatoria semanal, es decir, para cubrir esas vacantes. Una convocatoria semanal que puede ser digital, a través de internet o puede ser presencial. ¿Cómo es lo que está haciendo la Consejería de Educación? Claro, tienen las brillantes ideas de proponerles a las directoras o proponerles a las familias, no lo sé muy bien, es decir, que les doblen las jornadas, que están a media jornada, con lo cual no solucionamos nada, porque la otra media jornada no la pueden sustituir, porque además es un complejo sistema de informe de las directoras. Pero a mí lo que más me preocupa, y no puedo finalizar mi intervención, sin decir que la gestión no es mala, sino que es peor. Es decir, desde la concejalía se ha enfrentado sistemáticamente con las directoras de las escuelas infantiles. Y se ha intentado forzar con medidas poco ortodosas para imponer sus criterios. Claro, como esto no ha podido ser así, cuidado, señora Ana Braña, como concejal de Hacienda, no vaya a ser que se esté negociando o intentando negociar que las directoras del Ministerio de la Consejería de Educación sean expulsadas y sean contratadas, es decir, personal del Ayuntamiento de Gijón, que perderíamos 20.000 euros. Cuidado, que por ahí van los tiros.